La mala racha en la que está el Atlas tiene al plantel desesperado y molesto, prueba de ello es el tremendo berrinche de Bayern Garnic al salir de cambio en el juego contra Puebla. Los rojinegros ya perdían 1-0 al minuto 20, Gerardo Espinosa optó por hacer ingresar a Alejandro Díaz al 39. Antes de sentarse en el banquillo de los suplentes, Garnica arrojó violentamente una botella de agua. Al final, la escuadra tapatía cayó 2-0 contra la escuadra de la Franja, comandada por Enrique Mesa. El cuadro de la Academia es sotanero en la apertura 2018, al no contar con puntos en lo que va de un cercamen en que tampoco han marcado anotaciones. Más noticias en MSN Matías Almeida en la órbita del Atlas para yo descartaba el conejo por chiquito, Enrique Mesa. Más noticias en MSN Matías Almeida en la órbita del Atlas para yo descartaba el conejo por chiquito, Enrique Mesa.